¡Hola! Buenos días, buenos días. Aquí estamos en El Paso, Texas. Les recomiendo mucho, inscríbete a mi canal de YouTube, La Vida de las Segundas. En YouTube, en TikTok, La Vida de las Segundas. En Facebook, La Vida de las Segundas, William Prieto. Aquí estamos le echando las ganas esta semana. Vamos a dar más barato de lo normal, porque vamos a salir de viaje, de viaje. Entonces, como estén viendo ustedes, mira la carne asada, la carne asada. Y dando barato, más barato que la carne de gato, como siempre. O fíjate las chuletas, chuletas que hay aquí, la carne que hay aquí, mira. ¡Uy, papá! ¡Pura carne asada! Como estén viendo ustedes, pura calidad. Les recomiendo mucho, inscríbete a mi canal de YouTube, La Vida de las Segundas. En TikTok o Facebook. Y ahí estamos, hasta luego. Aquí en La Paso, Texas, Flea Market. Segundas.